Cuatro sugerencias, la primera tiene que ver con la apariencia, vamos a hablar de cómo la apariencia genera en el otro un impacto directo. La segunda tiene que ver con quién habla primero, ¿hablo yo o habla el que me entrevista? Bueno, vamos a ver qué impacto tiene. La tercera tiene que ver con el contacto visual, miro los ojos, no miro, ¿qué hago? Y la cuarta tiene que ver con hablar rápido o hablamos más lento. Gracias por ver el video.